¡Estoy mareando! Es una grita que era lo que había. Bueno, señores y señores, por fin ha llegado el momento de esta noche de recibir a nuestra compañera. A nuestra queridísima amiga. Que debuta así en un show de televisión, en el reggaetón. Con un fuerte aplauso, aquí está Gladys, la más sensual. Sensual, que te quiero acurralar, sensual, de mi deja te llevar, sensual. Yo te quiero conquistar, ya lo que sé que yo te quiero pa' bailar, hasta el amanecer. Baila, te lo amanece, hoy te quiero conquistar, ya lo que sé que yo te quiero pa' bailar, te lo amanece Sensual, sensual, déjate pilar, sensual, te quiero acorralar, sensual, déjate llevar, sensual, sensual, déjate pilar, sensual, te quiero acorralar, sensual, déjate llevar, sensual Por ser la más sensual muchas te metes en mi cizaña Dile que soy tuya papita igual ya me la falda Siente como el rimo ya se acodera de tu alma Y no te adelante que la noche es larga Ven a celebrar un poco cuando me pegue de espalda Verás como te provoco pues no soy ninguna santa Si le metes cintura no te quite dale aguanta Y quédate conmigo ya va lo que falta Bésame, tócame, rózame, dale papi que soy tuya Dame mil noches de extra basura Bésame, tócame, rózame, dale papi que soy tuya Dame mil noches de extra basura Bésame, tócame, rózame, dale papi que soy tuya Dame mil noches de extra basura Bésame, tócame, rózame, dale papi que soy tuya Dame mil noches de extra basura Sensual, sensual Déjate friar Sensual Te quiero acorralar Sensual Que me déjate llevar, sensual, sensual, sensual Que me déjate pillar, sensual Que me quiero corralar, sensual Que me déjate llevar, sensual Eliel, Greider Beats, presentando a la más sensual Eliel, la Grecia, quien es más sensual que yo Y en el ritmo, el del contrabando musical Junto al que habla con la mano Eliel, Greider Beats, el de la presión Que clase de combinación Pi, ay, music Sensual, Mary, sensual, dale, mami, sensual, sensual Sensual, dale, sensual, dale, papi, sensual, sensual Otra letra más de los compadres Junto a la nueva adquisición Pima y Marlin Y este es el servidor Mario Villal Eliel, eliel Eliel ¡Para tu mamá! Te votaste Espérate, espérate, espérate ¿Qué es qué? Sensual Glery, 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 Glery un besito, te felicito Señoras y señores, espectacular Esto llegó para quedarse definitivamente ¿Qué fue lo más que te gustó? La bachatita Ay, María ¿Eso no es bachata? ¿Qué diablo es eso? Yo no sé, pero yo estoy loco Yo no tengo que enseñar a bailar bachata Definitivo Vas a tener que enseñarlo bien chévere Tú sabes una cosa, Glery, que esta noche aquí en este estudio Viendo tu debut en la televisión de Puerto Rico con tu tema Sensual Están tus papás Y Laura los tiene por ahí, por favor Laura, Laura, dime algo, Laura Pues mira que sí que aquí estoy con los papás de Glery, con Chad y con Lili ¿Cómo ustedes encontraron ese espectáculo que Glery ha dado aquí esta noche? Pues fíjate, lo veo bien fabuloso ¿Se sienten orgullosos de esa niña? Mucho éxito, claro que sí ¿Y esos dotes de bailarina de dónde salieron? Porque esa niña se mueve como una BD Bueno, desde pequeñita ella siempre estuvo bailando y practicando, estuvo en el ballet ¿Imitaba a muchos artistas? Seguro que sí ¿Era usted que salió así de bailarina? No lo creo Eso hay que verlo, pero lo importante es que se sientan orgullosos de ella y que les ha gustado esto ¿Verdad que si tienen algo que decirle a Glery en este momento? Que la queremos mucho y que les deseamos todo el éxito del mundo Y que estamos muy contentos porque hemos notado que según ella es de luchadora Así ha ido alcanzando poco a poco y ha ido logrando sus metas y alcanzando sus sueños Ahí está Glery, este mensaje es para ti con cariño, Toni Bueno, ya escuchaste Glery, de show eso quedó de show Bien contenta, bien contenta Hoy era una noche... Oye, tu mamá es elegante ¿Viste papi? Guapísima No se te vaya la vista No, está ahí tu papá ahí, después me ves tú una persona tranquila No, pero mira, en esta noche tan especial para mí tenía que tener a mis padres aquí conmigo acompañándome Durante todos mis años de juventud ellos me llevaron a cuanto talent show había Todo lo que yo me antojaba siempre y cuando fuera para progresar en lo que es el tratar de alcanzar mis metas Que ya hoy es un inicio de eso, ¿no? Pues ellos siempre estuvieron ahí y siempre me apoyaban diciendo siempre presente Y esta noche pues no podía ser la excepción Eso es así Oye, recientemente en una revista comentaste que estarías dispuesta a tomar lo que la Chacón dejó Y si la Chacón estaba viendo, mami, estás en problema, ¿sabes? Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y rezamos en breve con mucho más, así que... ¡No me vuelvas! ¡No me vuelvas! ¡No me vuelvas!